Buenas tardes a todos, mi nombre es Marcelo Abrán Salomón, yo soy el padre de Axel y Gamal Abrán Salomón. Realmente, me preguntás qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy sintiendo, realmente estamos destruidos. Mi familia está destruida, literalmente te lo digo. Mi señora, por ejemplo, después de tanto tiempo de terapia, se pudo curar los ataques de pánico y a partir del día miércoles volvió todo de vuelta. Mi señora hoy se levanta a la madrugada, camina por el pasillo sola, no quiere estar sola, no quiere estar sola, quiere estar siempre acompañada. Me arruinaron mi familia, literalmente, me la arruinaron. Mi familia me la arruinaron, le arruinaron el futuro a mis hijos. Mis hijos tienen 25, 23 años, son dos adolescentes con un futuro por delante y sin embargo se lo truncaron. Y yo pregunto, en voz alta, ¿con qué necesidad? ¿Como marketing político? Yo lo que siento, y mi familia siente lo mismo que yo, es algo triste lo que te voy a comunicar, pero yo me siento que siendo argentino soy perseguido en mi país. Yo siento que mis hijos... ¡Gracias! 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 que se quedó con una sola materia y el día miércoles aparece a las 10 y media de la noche porque viene de la facultad. Para que ustedes se den una idea de cómo nosotros criamos a nuestros hijos, el menor tiene 23 años y sin embargo cuando vuelve de la facultad 10 y media o el hermano o yo o mi señora y yo a las 10 y media de la noche lo vamos a esperar a la salida del subte porque tenemos miedo a la inseguridad y tiene 23 años. Esos son mis hijos. Mi hijo mayor es un chico que trabaja en el negocio de limpieza de las 8 de la mañana hasta las 6 y media, 7 de la tarde, que hace dos meses terminó de hacer un curso de diseño de página web. ¿Por qué? Porque quería darle una mejor calidad de vida a su familia. Esos son los hijos que yo críe. Esos son los hijos en los cuales yo estoy totalmente orgulloso. Pero repito, nadie me va a decir a mí cómo son mis hijos y a mí no me preocupan lo que puede llegar a pasar. Porque yo sé que esto se cae enseguida, que mis hijos van a salir. Pero yo lo que me preocupa realmente es quién limpia a mis hijos. Porque mis hijos están marcados. Mis hijos tienen una marca ahora, una mancha. Y yo voy a hacer una petición. Yo voy a hacer una petición. Yo quiero pedirle a la Ministra de Seguridad, a la señora Patricia Bullrich, que ella en el día de ayer, en un canal de televisión con un periodista, dijo que a raíz de la denuncia presentada en el mes de enero, ella junto con colaboración de agencias y otros organismos hicieron inteligencia y esa inteligencia llegó con la conclusión de la detención de mis hijos, del allanamiento de la morada y la detención de mis hijos. Bueno, yo le voy a pedir a la señora Ministra, le voy a decir lo siguiente. Primero, está muy mal informada o la están engañando. Porque si hicieron inteligencia, entonces les puedo decir que tenemos un servicio de inteligencia totalmente inoperativo. Cualquiera que hace un poquito de inteligencia se da cuenta de que mis hijos no tienen absolutamente ningún tipo de relación con ningún tipo de grupo, de cualquier tipo de grupo de ninguna parte del mundo. Sin señalar puntualmente Jesús Lá o lo que sea. Mis hijos se dedican a estudiar y a trabajar. Esa es la única meta que tienen mis hijos. El mayor a poder darle una mejor calidad de vida a su familia y el menor a tratar de progresar en este país que es maravilloso. Yo no puedo entender esto. Yo digo que en mi país estén pasando estas cosas. Yo nací acá, yo tengo 49 años y vivo acá. Mis hijos somos la cuarta generación. Yo amo a mi país. ¿Y por qué me hacen esto? ¿Por qué me lastiman a una familia? Por profesar, lo vuelvo a repetir y no me canso de decirlo. ¿Por ser musulmana? ¿Por llevar mi vestimenta? ¿A quién insulto con mi vestimenta? ¿Es un insulto mi vestimenta? ¿A quién? Yo respeto todas las religiones. Sin ir más lejos a mi esposo, en septiembre lo operaron y estuve en la clínica San Camilo y hablaba con las monjas de religión, de todo. Y me escuchaban y les agradaba porque es lo mismo. Es la misma religión. Somos hermanos de religión. No entiendo por qué quieren estigmatizar tanto. No sabemos. Porque yo digo eso, porque somos musulmanes. Es el único delito que estamos... Que estamos... Pienso que es eso, que lo toman como un delito. Entonces yo digo, ¿qué hago? ¿Qué? Yo no me voy a ir de mi país. Yo no voy a negar mi religión. Miren si no soy argentina. Un primo hermano es excombatiente de Malvinas. Está fallecido. Miren si no somos argentinos. Fue a luchar por la patria. Miren si no nos vemos. Miren si no somos argentinos.